Hola hola amigos de Rokamani, hoy tenía planeado salir a la zona de Kawasaki y es un sitio donde yo viví hace muchos años y el templo de Kawasaki Daishi siempre ha sido un muy pero muy emblemático templo en el centro del Japón porque Kawasaki queda a pocos minutos de Tokio y pasar por la estación de Keiko y Kawasaki donde yo viví hace 32 años más o menos y quise ir, pasar por ahí y mirar qué es lo que ha cambiado, qué es lo que sigue igual y qué novedades hay en esta cosmopolita ciudad de Kawasaki Kawasaki siempre ha sido, como les dije al comienzo, por la cercanía a Tokio y por pertenecer, por ser parte de Tokio es una ciudad muy 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 cosmopolita porque tú puedes encontrar de todos los países ahí y cuando yo viví hace 32 años aquí en esta zona, aquí justo en esta esquina donde hay este 7-Eleven es, era una zona prácticamente como le dirían la zona roja o rosa porque nosotros que vivíamos al fondo más o menos de estas, después cuando caminemos les voy a decir para nosotros teníamos que pasar sí o sí por estas calles, sin embargo ya en esos entonces estaba estigmatizado esto porque como quedaba la zona roja ahí, era pues caminar por ahí te podría hacer pensar que de repente querías hacer o ibas a esos lugares sin embargo como les digo había gente que era muy pero muy fácil de percibir que iban a eso pero habíamos caminantes que íbamos simplemente porque era nuestra ruta en aquellos años, hace 32 años, todos estos veo, veo de verdad que ha cambiado mucho porque todos estos, los pequeños callejoncillos que habían antes ya no los hay la mafia en aquel entonces podías tú mirar que protegían a todo esto porque era a tres o cuatro minutos de la estación de Keikyu Kabasaki todo esto que ustedes ven aquí, ahora ya hay edificios, veo que ha cambiado mucho pero en los tiempos en los tiempos en que yo vivía por acá, todos estos eran pequeños pasillos muy pequeños, muy pequeños, muy angostos y a ambos lados existían las prostitutas ejerciendo la profesión que ellas ejercen y como les digo era una zona muy pero muy conmocionada, muy muy pero muy dada la cercanía de la estación, era muy pero muy caminada ahora veo que es prácticamente algo muy residencial, han hecho edificios y bueno vamos a seguir recorriendo que es lo que vamos a ver más allá Justo aquí donde estoy caminando ahora, era la zona donde había bastantes casas, eran casas donde habían tailandesas y en algunas de esas habían también japonesas lógicamente las tailandesas eran las más visitadas por los precios y también porque aceptaban de cualquier nacionalidad cosa que las japonesas no, las japonesas solamente con japoneses y entonces había mucha 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 gente tailandesa, mucha gente de otros países ahora veo que no hay, aquí en este lugar ahora veo que hay un es un sitio donde tú vas a buscar pareja puedes entrar incluso junto, puedes ir solo, puedes ir a conversar el tema que quieras a veces desinhibirte un poco ahí pero no, no tiene nada que ver, ahí no se puede hacer nada de cosas que no van más allá de una conversación de ahí puede iniciarse otras cosas pero no comencé a pasar nuevamente después de eso pasé por esta calle, por este estudio fotográfico esta calle, este edificio, recuerdo que nosotros veníamos a tomarnos fotos también porque eran fotos muy bonitas, profesionales para hacer algún recuerdo o algo que queríamos mandar a Perú y también era como nuestro punto de referencia porque como vivíamos cerca, cada vez que queríamos encontrarnos con alguien le decíamos te espero en el edificio naranja y ahí era donde nos encontrábamos aquí estoy pasando por una, esta también había antes era una, es un restaurante alemán pero ahora veo que también la, tiene máquinas que vende, ya no solamente vende dentro del restaurante sino también tiene máquinas que puedes pagar incluso con con Pripedocat o con tarjeta de crédito o con el PayPay que ahora está tan de moda los precios son pues desde 10 dólares hasta 15 dólares aquí estoy pasando por un café también es un tipo de café como el anterior en donde tú vas, pagas mil yenes por una hora y dentro puedes encontrar a alguien que está ahí solo y todos van por el mismo motivo entonces puedes hacerle conversación puede que tus mil yenes salgas beneficiado como que no hoy ahora amigos comencé a pasar por el famoso girón de la unión como le llamábamos nosotros los peruanos es un, es un pasaje, es un sí, es un pasaje muy concurrido porque en ambos lados hay tiendas en aquel entonces cuando yo vivía como les digo hace 32 años que no, hace mucho tiempo que no venía también por acá era un pasillo donde podías encontrar de todas las nacionalidades y también era un poco a veces conocido porque a veces vendían productos de rara procedencia de dosa reputación también entonces hacíamos todo eso aquí, camino, estamos yendo a Cinesita a Cinesita es un barrio, no sé, ahorita voy a ir era un barrio que tenía, es orígenes italianos había muchos restaurantes italianos también americanos pero era un centro de concentración de arte más que todo porque ahí podías encontrar museos hay un, hay una sala de conciertos que por cierto yo también tuve la suerte de estar ahí y visitar aquí veo que ha cambiado esto ahora hay hasta tienda de tienda de instrumentos, instrumentos musicales en ese tiempo no lo había pero siempre Cinesita era como el lugar en Kawasaki el lugar para extranjeros, para ir a tomar un café esto también existía ya en aquel entonces cuando yo estaba allí no ha cambiado nada es un espectáculo de agua que se mueve conjuntamente con el ritmo de la música es, cada hora comienza el espectáculo yo justo he llegado en el momento que puedo filmar esto y es, como les dije es una, es el agua, los chorros de agua que vienen que se mueven al ritmo de la música que le ponen en el momento ¿no? a casa pero 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 me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, bueno, y como ya yo había venido para ir al templo de Kawasaki Daishi, ahora sí estoy subiendo a este, qué añoranza de entrar a este tren después de treinta y tantos años, de verdad que sí. Y aquí, sí, ya estamos llegando al templo, esta es la entrada principal. Debo decirles amigos que aquí, en esta, en la entrada donde ustedes miran y todo este pasaje grande es un, hoy porque es año nuevo, porque son los primeros días del año, está así de concurrido. Normalmente esto, te recomiendo visitarlo cuando no sea año nuevo, porque vas a poder disfrutar más de todo lo que hay ahí en los alrededores. Hay muchas cosas, si tú eres amante de lo japonés, ahí vas a encontrar muchas cosas que ahorita, por la multitud, no se puede mirar. Yo voy apurado, ya son casi las cinco de la tarde y quiero llegar antes de que oscurezca. No sé si lo lograré porque la gente está, no nos está caminando muy rápido. Así que voy a intentar, mientras miro algunas cosas que antes no había visto, voy a intentar llegar allá al fondo, queda el templo. Y veo que también hay mucha gente en las tiendas que normalmente cuando tú pasas por aquí, amigo, en tiempos que no es año nuevo, a veces hasta apenada porque esta gente está ahí, que se muere o de frío o de calor, mostrando sus productos y casi nadie los, nadie los, nadie se para a mirar. Aquí, esta es una confitería, que hacen caramelos con base de una harina y bueno, durante todo el tiempo vas a escuchar eso. Ahora sí, estoy llegando al templo, esta es la entrada principal, veo que están haciendo entrar por turnos. Siempre, ha sido así, siempre se entra por turnos, te ponen un stop, seguramente ahorita van a tocar un pito y vas a decir que paremos. Porque para evitar que pase mucha gente y haya aglomeraciones y haya peligro de algún accidente. Hace poco en Corea del Sur, hubo en Halloween, hubo un accidente que murieron mucha gente, muchas personas y hoy que venían, he mirado que no solamente estaba la policía abajo, sino que habían hecho como especie de altillos provisionales para también monitorear a la gente. Como les digo, esto es, al fondo vemos a la gente que ya está entrando ahí. Yo pedí, no soy, no profeso esta religión, vine solamente por hacer un video explicativo, un video para que veas cómo es Kawasaki Daishi. Por lo tanto, no avanzaré hasta el mismo altar. Decirte que la costumbre es acercarte hasta el mismo altar previo, debes purificarte con el incienso o con el fuego. Cuando no hay mucha gente, también hay unos depósitos de agua para que también te limpies el agua, la boca o las manos. Esta vez, como puede ver, la gente incluso solamente jala un poco del humo hacia ellos para purificarse. Y bueno, luego se acercan hasta el mismo altar, desde donde dejarán. Hoy, por ser un día festivo, está el monje principal y hay una especie de alcancía gigante donde la gente tira monedas, no solamente monedas, sino también billetes, que hacen que las arcas económicas de esta iglesia, pues en estos días de Año Nuevo, se vean pero muy, pero muy fortalecidas. Como les dije, yo pedí permiso para salirme del grupo, porque como les dije, yo no profeso esta religión. Simplemente vine a hacer este video para que ustedes miren y recomendárselos, no para que veas como religión, sino para que veas la parte del Japón, la parte religiosa del Japón, que también es parte de la cultura de este país. Así es, amigos, es como una forma educada y ordenada. La gente avanza a mirar el templo. Luego, a los alrededores vas a encontrar los mamoris, los mamoris, perdón, que son amuletos. Este año es el Año del Conejo. Entonces, todo lo que veas va a ser relacionado, los mamoris, los amuletos mismos también, todo va a ser relacionado con el conejo. Y, bueno, aquí hay mamoris, amuletos para la buena suerte, para evitar accidentes, para la salud, para el estudio, y en todo, todo lo que tú puedes imaginar. Y lo que no te puedes imaginar también se lo inventan, porque es el día en que la gente compra amuletos, compra todo lo que puede ser, que puede atraer, entre comillas, la buena suerte. Yo trabajaba en Kojima Shinden, a tres estaciones de aquí, en la empresa Isuzu Yidosha, una empresa de autos, de camiones, los camiones Isuzu. Y siempre pasábamos por aquí, a veces para mirar o para cambiar de ambiente. Y recuerdo que este templo ese que ven allá con Punta Dorada, era uno de los templos que la gente venía y hacía más reverencia, junto con un templo que voy a voltear ahorita, que ustedes miren. Es el templo, espérense un momento, ¿por qué? Sí, sí, esta es la de la Punta Dorada, que también era muy, pero muy visitada. Pero el plato fuerte en sí era el templo rojo este que están viendo aquí, que es el que, de verdad, se puede subir incluso hasta arriba, en tiempos que no es año nuevo, ahorita no se puede, por supuesto. En cada piso encuentras diferentes tipos de historias y tipos de dioses. Y es muy, muy, muy recomendado porque, bueno, como les dije, para quien quiera aprender la cultura japonesa. Y bueno, amigos, aquí desde este templo, desde Kawasaki Daishi, hoy vine a hacer un video donde quise explicarte un poquito de lo que es la cosmopolita ciudad de Kawasaki, a la cual, de verdad, si vienes a Japón, estás hospedado en Tokio, está a pocos minutos de Tokio, y te recomiendo poder venir a visitar, no solamente Kawasaki Daishi, sino todos los alrededores de esta cosmopolita ciudad de Kawasaki. Conmigo ya nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.